Saludos, soy el Padre Francisco, nos encontramos en el décimo octavo domingo de tiempo ordinario, Evangelio San Lucas capítulo 12 versículo 13 al 21. En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo antepasado tuvimos la hermosa historia o más bien la hermosa oración del Padre nuestro donde nos dice danos hoy nuestro pan de cada día y creo que está conectada con esta petición con el mensaje del evangelio del día de hoy y porque específicamente Lucas nos está tratando de decir en Jesucristo que pues tenemos que pedir lo necesario, lo básico, pero sobre todo el pan de cada día que es pan físico, la comida de cada día, pero sobre todo el pan espiritual, tener esa relación con Dios por medio de la oración, los sacramentos, etcétera. Y el evangelio del día de hoy pues una vez más nos enseña acerca de lo que es más importante, lo que es necesario, lo que es básico, lo que es esencial. Y podemos decir que se resume el evangelio en lo siguiente. Eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Sabemos que Cristo no está en contra de hacer dinero, de hacer bienes, de hacer riquezas, porque vemos como en otra parte de las escrituras donde les da a cada quien talentos y luego les pide que sí que hicieron con el talento y pues los demás lo multiplicaron y hubo uno que fue tonto y lo enterró por miedo y Jesús se indigna y lo reprime porque lo regaña, porque él quería que por lo menos le hubiera dado los intereses. Entonces vemos que Cristo, Dios, no está en contra de que seamos exitosos, de que hagamos bienes, riquezas, dinero, etcétera. Dios no quiere que vivamos en la mediocridad. Lo que él no quiere es que el dinero, la riqueza se vuelvan nuestro Dios, se vuelvan la prioridad. No quiere que la riqueza amontonada se vuelva lo esencial, se vuelva lo único, se vuelva lo básico, sino que él quiere que nosotros amontonemos riquezas para el cielo, para aquello que hace, que hace que vayamos al cielo. Y al final lo dice, el que no se hace rico de lo que vale ante Dios, pues pierde, pierde todo. Entonces vuelvo a repetir, Dios no está en contra de que amontonemos, de que amasemos riquezas, siempre y cuando esas riquezas sean para dar gloria a Dios, para ayudar a nuestro prójimo y que la riqueza no sea para simplemente amontonar y una vez más, que no se vuelvan la riqueza nuestro Dios. Dios quiere que esa riqueza sea en abundancia, que esos bienes sean para hacer el bien. Aquí lo que nos dice en esta parábola, vemos de este hombre rico, que tonto, necio, pensaba que ahora sí, como ya tenía mucho, ahora sí podía sentarse y a disfrutar, a beber y a comer. Cuando yo le dice, pues qué tonto, que pues esta noche, pues vas a morir, vas a entregar, vas a entregar tu vida. Aquí está esta gran enseñanza de que, pues si perdemos nuestra vida para amontonar dinero, para amontonar riquezas, no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Una vez más, Dios nos invita a que evitemos toda clase de avaricia, porque él nos dice, la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea, sino de lo que la vida de ese hombre está haciendo para dar vida, para amontonar bienes en el cielo. Vemos la codicia, la codicia es el deseo inmoderado para poseer algo. En Proverbios 23, 4, 5 nos dice, no te canses persiguiendo riqueza, sé prudente y desiste, apenas se le ve, ya desapareció. Creo que va en línea con lo que nos dice hoy el evangelista, San Lucas. Muchas veces se pierde la vida para amontonar mucha riqueza. Dios nos dice que seamos prudentes, porque la riqueza así como llega se pierde, desaparece. La codicia una vez más es el deseo inmoderado de poseer algo. La avaricia es el deseo egoísta por tener algo, por tener más de lo que se necesita o lo que se merece. Esa es la avaricia. En Proverbios 28, 6 también nos dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Cuando San Lucas nos relata al decir, eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Si la abundancia de los bienes nos va a hacer rateros, nos va a hacer abusadores, que vamos a rateros porque le vamos a robar más al pobre o porque vamos a abusar del pobre, no dándole cada quien lo que se merece. En pocas palabras, no vamos a ser íntegros sino perversos, pues qué tipo de bienes estamos amontonando. Los bienes son para hacer el bien. Ahora definamos la envidia. La envidia es querer tener lo que otros tienen y los celos es tener miedo de perder lo que nosotros tenemos. En Proverbios 38, 9 nos dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo mi ración de pan, porque con la abundancia podría negarte y decir, pero quién es Dios? O en la necesidad podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Creo que esta parte de Proverbios 38, 9, en sí también resume el evangelio del día de hoy. Podemos buscar la riqueza, pero en esa riqueza tenemos que hacer el bien, ser íntegros, pero que siempre tengamos en mente esta oración, diciéndole a Dios, aleja de mí la falsedad, que no porque tenga mucho dinero, muchos bienes, sea un falso, sino que sea esa persona que tú me has creado para hacer el bien. Aleja de mí la falsedad y la mentira y no me des ni pobreza ni riqueza. El pan de cada día. Esto nos lleva a la petición del Padre nuestro. Dame solo mi ración de pan, lo que necesito cada día. No me hagas ni muy pobre ni muy rico, simplemente lo que necesito. Lo básico, lo esencial, porque con la abundancia podría negarte. Me puedo olvidar de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos amontonan mucho dinero y una vez más el dinero se vuelve su propio Dios y se olvidan de Dios, se olvidan de la religión, se olvidan de la fe? Piensan que tienen el poder del mundo. Como este rico, insensato, necio, tonto, pensaba que era su propio Dios. Ahora sí puedo hacer lo que se me debe irreglar a Ana, ni la vida de él era de él, era prestada. Entonces, que el acumular riqueza no nos haga olvidarnos de Dios. Todo viene de Dios, incluso la riqueza. Y la riqueza tiene que usarse para glorificar a Dios, para ayudar al pobre, para nuestra propia santificación. moderación. Ni muy pobre, ni muy rico. Tiene que haber moderación. porque si tenemos necesidad, dice en Proverbios 38.9, puedo ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de Dios. Ni muy rico, el cual me haga olvidarme de Dios, ni muy pobre, el cual me haga robar, que eso es pecado. Que lo que tengas sea para darle gloria a Dios y para ayudar a mi prójimo. Y finalmente, también vemos como en Hebreos 13.5, dice, no corran tras el dinero, sino más bien conformense, conformense con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Tener fe en Dios y creer, confiar en la misericordia, en la providencia de Dios. La parábola del día de hoy nos enseña eso, de que no seamos codiciosos, de que no seamos avariciosos, de que no seamos envidiosos y que tampoco seamos celosos. Que no tengamos ese deseo inmoderado de poseer riquezas. Que no tengamos esa avaricia, ese deseo egoísta de tener más de lo que necesitamos o lo que nos merecemos. Todo es gracia de Dios, todo es don de Dios. Y que no seamos envidiosos buscando tener lo que otros tienen, los millones que otros tienen. Que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, que seamos agradecidos con lo que tenemos. Hay otros que tienen menos que nosotros y hay otros que tienen más que nosotros, pero no tienen nada. Les falta paz. Y que no seamos celosos, que no tengamos miedo de perder lo que tenemos, aunque sea poco, porque en lo poco es mucho, porque con lo poco podemos hacer grandes cosas y siempre lo hacemos para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Pidamos a Dios que nos dé la gracia para ser hijos e hijas de Dios sensatos, guiados por la gracia para que los bienes que tengamos, que poseamos, ya sean muchos o pocos, que estos bienes sean sean para multiplicar en bien a los demás, para ayudar a los demás. Pero todo esto para darle gloria a Dios, confiando de que Él siempre se va a hacer cargo de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familiares para siempre. Amén. 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 Amén.